Creo que este evento se ha postulado para el más grande que hayamos tenido, digo, se llegó desde las 11 de la mañana. Hace un calor que no les cuento, estoy derritiendo, Juanito también se está derritiendo, la cerveza se la está pasando como si estuviese en Veracruz, este canijo. No te voy a desaponer pedo, el evento va a estar largo hoy, te aviso, les van a dar las 6 de la mañana acá. ¿Dónde está el grito de la familia del novio? ¡Sin la fuerza! Vamos a iniciar, este es Víctor Moncada, Sonido Vampiro. Chéquense, este es el lugar para la fiesta. Así es como se ve el evento, mis amigos. Ahora sí que es una carpita, están los camiones, los poderosos juntos una vez más. Para esta ocasión estaremos honorizados por la empresa Celeste Scorpions y vamos a fusionar parte del equipo de Sonido Vampiro. Ya ahorita ya llegaron las sillas, ya llegó la pista iluminada, ya llegó una parte del sonido, que pues es la del sonido vampiro que está por allá. Miren, acá se va a empezar a montar lo que es la pista de baile. De ese lado pues queda lo que es la mesa principal y pues todo esto serán mesas, ¿sale? Exactamente son las doce y media del día y a partir de ahora iniciamos con el montaje del equipo. Para iniciar con esto más o menos como por eso de las cuatro y media, si no mal recuerdo. Así que, pues vamos a darle prisa y vamos a empezar ya a trabajar. Vamos a poner la cabina sesgadita. Entonces, acá con lo que estamos iniciando pues son los perimetrales, ya saben que acaban los paneles LED Pixel y yo pues estaré dando hacia allá, ¿sale? De este lado pues vamos a poner pantalla, las bocinas y yo creo que luces. Mis amigos, son la una de la tarde, ya llegó el equipo de sonido, lo he dicho, son los amigos de Celeste Scorpion quienes van a montar el audio. Más que nada por el tema de que traen pantallas y traen buena potencia, pues es que se solicitó su chambita y es por eso que los vamos a tener hoy. Que en realidad con el audio que tengo pues salíamos para este evento, pues ahora sí que tenía que decirlo porque habrá mucha gente que se sacará de onda. Dices, pero Vic, si yo ya te he visto en fiestas así de ese tamaño con tu audio y que lo sacas. Este, sí, pero en este caso fue un pedimento del novio. Entonces, este, por eso pues traemos a José García Celeste Scorpion. Ahí tenemos al Davidos, ya está descansando y todo ni hace nada. Luego, luego quemándolo. El Chimpa también ya. ¿Qué onda aquí? Ahí tenemos a Juanito. ¿Qué onda? No te vas a poner pedo, eh. No, ya lo tengo. El evento va a estar largo hoy, te aviso. Dos semanas sin tomar. Les van a dar las seis de la mañana acá. Así que, tranquilos. No, ya dos semanas sin tomar. Y bueno, pues esto lo he dicho en muchos videos y lo vuelvo a decir. Hoy andamos de patrones y lo bueno de andar de patrón es que no tengo que hacer nada. Únicamente observar. Así es como el amigo Chimpa trabaja esta tarde. Esta tarde, el amigo Chimpa. Amigos míos, ha llegado la hora de la papa. Pues ahora sí que ya tenemos una parte montada. Pues ahora lo que corresponde, pues es comer. Así que buen provecho a todos. Liz, no te andes escondiendo. Luego por eso te dicen que saludes. Buen provecho. Y lo peor de todo es que ni siquiera ya es por una enfermedad. Ya es nomás porque la traigo lastimada dejando hable y hable para el sonido. Y hoy voy a quedar afónico. No es un aviso, es una promesa. ¿Cómo lo oyes? ¿Qué le falta? Son las 4 con 20 de la tarde. El montaje ya quedó al 100% amigos. Tenemos lo que es de ese lado, pues el control de la pista de baile. De ese lado, pues lo que es la cabina. Y enseguida pantallas y audio. Y lo chequen nomás. Quedó bien bonito. Ahí está. Un poquito grande. Pero la realidad, pues es que no le voy a subir a todo. No se crean. Nada más este el... Por ahí diríamos el chisguetito. Lo importante, pues es que se viera grande. Ese era el pedimento, básicamente. Ya hicimos pruebas de audio. Quedó bien. Lo ecualicé con Smart. Y pues únicamente, pues es que la gente llegue. Que ya no tarda, yo creo que unos 10, 20 minutos. Y podemos empezar. Damas y caballeros. Muy buenas tardes. Vengan todos y cada uno a ustedes. Bienvenidos a esta fiesta. Quiero pedirles a todos y cada uno de los presentes que por favor se pongan de pie. Porque vamos a recibir a los novios. Ellos son Maritere y Alfredo. ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amigos son las 6 de la tarde, hace un calor que no les cuento, estoy derritiendo, Juanito también se está derritiendo, la cerveza se la está pasando como si estuviese en Veracruz este canijo, para incriminar culpas dice que tiene la coca, pero no le creo nada, acá el Davito es igual, anda igual, pues como les digo, es hora de merecer los sagrados alimentos, mientras ahorita está el mariachi, así que buen provecho y gracias, buen provecho Liz, buen provecho José, y buen provecho a todos, bueno chicas, estáis en el mariachi, te damos unas luces de fondo, nombre de los novios ahí en pantallas y pues nada, el ingeniero mapa cuidando el changarro, ahí tenemos al fotógrafo haciendo la tomación de las fotos, en este momento todo el mundo que está mereciendo los sagrados alimentos, está un mariachi, yo entro en más o menos de la inmediata. ¿Y dónde están los aplausos para los novios? ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Soy mi ropa! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios conlos, nos conocimos, hace más de 10 años! Pues toda nuestra infancia hemos convivido como por el 2013. ¿Te parece? Ellos son los papás de la novia y es así como abrimos Pedimos que nos acompañe para bailar con los novios Armando y Dania Un fuerte aplauso para ellos que son hermanos del novio ¿Qué pasó mujeres? ¡No pudieron! A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso? No manchen, agarren vuelo primero den una vueltecita y ya después lo tiran y me lo mandan a una otra fiesta No me terminó el San Jorge No fue... ¡No! 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 Buenas noches a todos los que nos acompañan en el día de hoy y pues... nada, pues agradecer por que hoy estén en uno de los días más felices creo que las maestrales ¡Ah! 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 Vamos a partir ese delicioso pastel juntos a la cuenta de tres Y quiero que todo el mundo me ayude a contar Y dice, una, dos, tres Venga, fuertes los aplausos para Alfredo y Mari No se me muevan de sus lugares Y en breves momentos estaremos repartiendo de ese delicioso pastel Y por supuesto vamos a comenzar ya con la música de baile La bella, filia barracuda Slowness Welcome, ladies and gentlemen Please welcome your DJs Ladies and gentlemen, we are going to start with the music of baile this night Today, in the wedding of Alfredo and Mari ¿Dónde están los aplausos para los novios? ¿De qué hace sabor? Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿De qué hace sabor? Suave, 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 suave Y esto dice Justo, entonces ¡Avamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia de la novia grita Y cuando digan la del novio La del novio grita Hace ruia, chica, lo que sea Pero quiero ruido, ¿sale? A ver ¿Dónde está el grito de la familia de la novia? Bastantes, ¿eh? Bastantes Pero yo creo que en la familia del novio Hay más Yo creo que van a necesitar más Pero vamos a ver A ver ¿Dónde está el grito de la familia del novio? ¡Sí, mía, fuerza! Pues seguimos con más música, damas y caballeros Vámonos a bailar Pasito Duranguense para ustedes Un especial ¡Todo mundo a la pista! La verdad no me acuerdo, el contrato decía que a las 7, pero por buena onda toqué antes porque ya abajo me dice bien si me contratan acá. Y bueno, lo que vamos a hacer es, José García hacer estos cortes, desmonta el equipo, cuando llega el momento de quitar las bocinas, se acaba ahí y voy a entrar a tocar con mi monitor, este que tengo acá. Vamos a cobrar, mira, mil paros la hora extra, nada más con este. De momento el novio dijo que sí, porque ya saben que ahorita todo el mundo dice que sí. Pero ya en el momento, quién sabe, ya la garganta me duele de hablar, ya estoy cansado, me duelen los pies. Pues no sé si se nota amigos, tenemos pista llena, ya los de Celeste Scorpion fueron de historia, ya nomás es una caja ahí y pues seguimos en el ambiente. Ni modo, ni modo, chamba es chamba. Amigos, son casi las 5 de la mañana, escasos 15 minutos para que den las 5 de la mañana. Estoy cansado, ahora sí, creo que este ha sido el evento más largo de este año que he tenido, desmétanme si no es cierto. Ahí están de prueba los videoblogs, ¿sale? Yo, pues ya estoy empezando a desmontar, esto pues nos estamos rifando entre el vampiro y yo, porque pues no hay personal, no hay nadie que nos auxilie ahorita. Mis amigos míos, son exactamente las 6 con 35 de la madrugada, acabamos de llegar. Vamos a finalizar este video mandando unos saludos, estarán saliendo por acá, escritos en esta pantalla, así que muchas gracias a todos ellos por apoyar el proyecto Víctor Moncada. Como siempre, a todos ustedes por hacer lo posible y bueno, yo ya me voy a dormir, porque no manchen, evento viernes, evento sábado, me voy a dormir ya. Que descansen, ¿eh? Al rato te vas con el celeste. Ah, sí, cierto. Tengo una invitación para irme a un evento al rato domingo, pero desde las 11 de la mañana. No va a haber poder humano que me despierta hasta después de las 4 de la tarde, así que no iré. Por supuesto, pues no me va a hacer un palomazo, así que no lo tomen tan en serio, no hay dinero de por medio hablando así económicamente. Así que nadie se pierde nada. Nos vemos, adiós.